Luego del retorno a las aulas de los estudiantes del duodécimo grado, otras educaciones también reiniciarán las clases. El próximo día 8 de noviembre se inician las actividades presenciales en toda la provincia. Explicar que en el caso del municipio Cienfuegos, Aguada de Pasajeros y dos escuelas del municipio Roda, que no concluyeron el curso escolar, van a reiniciar hasta culminar el curso escolar. El resto de los municipios inician las actividades presenciales también del curso escolar. En cuanto a los alumnos que continúan estudios en municipios que ya habían culminado el curso, tienen esta vez una atención diferente. En el caso del IPVC van a ser atendidos en cada uno de sus municipios, en los preuniversitarios y en las direcciones municipales. La escuela pedagógica va a atender a sus estudiantes en la propia escuela, con actividades diferentes. Y en el caso de los centros politécnicos del municipio Cienfuegos, van a ser atendidos también en los politécnicos de su municipio y en las salas anexas, que en este sentido están creadas. Con respecto al uniforme escolar, se organiza la comercialización. Hemos concebido con los compañeros de Comercio Interior que los municipios de Palmira y Cumanayagua, que inician curso escolar, recibirán la venta del uniforme el día 3. Y en el día de hoy comienzan los otros cuatro municipios que inician el curso escolar. En el caso de Aguada y Cienfuegos, lo recibirán en la misma medida que vaya avanzando el curso, para lograr que cuando se inicie el curso 21-22, tengan el uniforme. Explicar que el uniforme que se está vendiendo ahora es para preescolar y quinto grado. Cienfuegos será la primera provincia en reiniciar el periodo lectivo, por lo que este 8 de noviembre las aulas volverán a sus habituales dinámicas docentes, con la precaución de mantener las medidas para evitar la transmisión de la COVID-19. Mayelin del Sol, Notisur.